muy bien vamos a empezar por las brocas para concreto las brocas para concreto nos sirven para perforar azulejo obviamente muros y cualquier tipo de material de construcción vienen con este tipo de punta como podemos observar todos traen este tipo de punta y existen en diferentes tipos de largos por supuesto esta viene de un largo de 12 pulgadas y podemos identificar las medidas de las brocas en el costado de la broca por supuesto esta broca para concreto viene en un diámetro de tres octavos por seis pulgadas de largo y por supuesto la más larga que mostré hace un momento viene de un cuarto de diámetro por 12 pulgadas de largo esta es ideal como para traspasar algún muro para perforar el azulejo es recomendable que la broca esté lo más nueva posible para que perfore de manera correcta y aquí podemos observar cómo queda la perforación en azulejo y obviamente para perforar muro también acá de este lado tenemos las brocas para metal este tipo de brocas aparte de perforar metal nos pueden ayudar a perforar madera o plásticos y vienen con este tipo de punta que es muy distinta a la de concreto aquí tengo en comparación una de concreto y la metálica este tipo de brocas también tienen su medida en un costado pero solamente va a traer el tamaño del diámetro esta es una broca de media pulgada y existen de diferentes tipos de tamaños muy bien ahora vamos a perforar este tubo metálico como es una superficie un poco resbalosa es recomendable poner un poco de cinta masking para que la broca no se resbale o también podemos marcar con un punzón para que tengamos una guía para que no se nos mueva la broca y podamos perforar de manera correcta así queda la perforación y como ya lo había dicho antes podemos perforar madera sin ningún tipo de problema acabo de intercambiar la broca y con una broca un poco más gruesa también tenemos este tipo de brocas broca plana o tipo de manita y este tipo de brocas nos ayudan a perforar madera esta broca viene en una medida de 1 1 cuarto y tiene esta punta para colocarlas en la superficie para para que nos sirva de guía y para que hagamos una perforación correcta ya por aquí tengo una de tres cuartos la broca plana como ya lo mencioné tengo una de tres cuartos y es uso para madera y no sirve tanto para herramientas de mano o eléctricas así que la voy a colocar en el taladro y vamos a hacer una demostración de cómo perfora y ya queda la perforación muy bien también tenemos este tipo de brocas llamadas force nerd esta broca por supuesto viene del tamaño de una y media y tiene un zanco reducido de tres octavos para poderla poner en nuestro taladro y también tiene una punta para que sea nuestra guía para perforar este tipo de broca es para madera y también tenemos en distintos diámetros está por supuesto es de cinco octavos también podemos identificar su medida en el lateral de la broca esta otra que tengo por acá es de uno un cuarto y tiene el zanco reducido a tres octavos y es para hacer perforaciones limpias con un fondo plano y regularmente este tipo de brocas se utilizan para instalar este tipo de bisagras así que vamos a hacer unas pruebas con la broca pequeña y nos queda la perforación con un fondo plano también este tipo de brocas la podemos utilizar para hacer orificios dependiendo de cómo lo vayamos a utilizar y por supuesto con la broca de uno un cuarto queda el orificio de este tamaño igual con el fondo plano también tenemos este tipo de broca que se llama mandril para sierra corta círculos este tipo de broca tiene un aditamento en la parte de atrás para colocar la sierra corta círculos y este mandril viene con una broca en medida de tres octavos nos sirve para perforar metal, madera, pvc y acero inoxidable y este tipo de mandril nos sirve para sierras en medidas de 9'16 a 1'3'16 y acá tenemos el diagrama de instalación acá tenemos este corta círculos que viene en material bimetal y tiene un diámetro de 7 octavos también encontramos su medida en el lateral del corta círculos y tiene este tipo de rosca para ponerlo sobre el mandril y nos sirve para trabajar en metales, maderas y plásticos y puede utilizarse con taladro portátil o también con taladro de banco para poner la sierra corta círculos al mandril es muy sencillo simplemente vamos a meter la sierra y vamos a enroscarla en esta parte del mandril y así nos queda ya instalado y la broca sobresale para que tengamos una guía y esta parte de atrás es la que entra en nuestro taladro para retirarla vamos a poderla retirar con una llave o con nuestra propia mano para intercambiar las medidas de los corta círculos muy bien entonces vamos a hacer una prueba en este tipo de brocas al hacer la perforación como observamos la madera va a quedar atrapada en el corta círculos así que para volver a hacer una perforación debemos de retirar el mandril y la sierra corta círculos sacarle ese pedazo de madera y volver a montarla para volver a perforar y por último tenemos este tipo de broca que es para azulejos y para vidrios este tipo de broca tiene este tipo de punta así que vamos a perforar este azulejo y aquí nos queda la perforación y este es el orificio con la broca para azulejo y este es el orificio que queda con la broca para concreto y también nos sirve para vidrio por supuesto acá estoy perforando una botella muy bien para perforar por supuesto esta botella podemos poner un poco de cinta masking sobre la botella para que nuestra broca no se resbale al igual que también en los azulejos para empezar a perforar para perforar este tipo de materiales vamos a tener que ser pacientes ya que tenemos que perforar poco a poco para que no rompamos la superficie del material y listo si quieres adquirir alguna de estas brocas te voy a dejar los links de compra en la caja de descripción y en los comentarios gracias por ver este vídeo regálanos un like y suscríbete a nuestro canal nos vemos en el siguiente vídeo